Lluvia de dinero, mejor salmos y oraciones. Hola queridos amigos de Alas Divinas. Pidámosle a Dios una lluvia de dinero en nuestras vidas. Mucho dinero para pagar todas las deudas y traernos tranquilidad. Por favor queridos amigos. Deja tu me gusta. Comenta para que necesitas el dinero. Regístrese para las oraciones diarias. Empecemos nuestras oraciones del día. Vamos a elevar nuestras voces en una ferviente plegaria hacia Dios. Implorando con humildad y esperanza por una lluvia de bendiciones financieras que inunde nuestras vidas. Anhelamos, con sincero corazón, que esta lluvia sea en forma de monedas y billetes que nos permitan saldar todas las deudas. Que pesan sobre nuestros hombros. Liberándonos de las cadenas que nos atan a preocupaciones y ansiedades. Oh, divino creador, escucha nuestras súplicas mientras elevamos nuestras manos al cielo en busca de tu generosidad. Derrama sobre nosotros la abundancia que necesitamos para resolver cada compromiso financiero que nos agobia. Para que podamos caminar con ligereza y alegría en el sendero de la tranquilidad y la estabilidad. En esta oración sentida, deseamos que este dinero llegue como un manantial de esperanza. Desbordando nuestras vidas con la capacidad de enfrentar los desafíos y dificultades económicas que se nos presentan. Que cada deuda sea borrada. Cada carga aliviada y cada angustia financiera sea reemplazada por un flujo constante de prosperidad. Con profunda gratitud, aceptamos cualquier bendición que nos envíes. Con la promesa de utilizarla de manera sabia y generosa. Que esta lluvia de dinero sea un instrumento de cambio positivo en nuestras vidas. Y en la vida de aquellos que nos rodean. Permitiéndonos no sólo resolver nuestras necesidades materiales. Sino también brindar apoyo y caridad a quienes lo necesiten. Así que, con confianza en tu infinita misericordia y amor. Te pedimos, oh Dios. Que nos bendigas con una lluvia de dinero que transforme nuestras vidas. Y nos permita experimentar la paz y la serenidad que sólo provienen de tu gracia. Amén. El Salmo 67 es un salmo de alabanza y una oración para que las bendiciones de Dios se derramen sobre nosotros. Salmo 67 Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Para que se conozcan en la tierra sus caminos. Y entre todas las naciones su salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te alaben. Alégrense y gocense las naciones. Porque juzgarás los pueblos con equidad. Y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios, y temanlo todos los términos de la tierra. Amado Dios, en este momento de humildad y necesidad, me acerco a ti con un corazón lleno de sinceridad y esperanza. Reconozco las dificultades financieras que enfrento y las deudas que pesan sobre mí. Te pido, con profundo respeto, que derrames tu generosidad sobre mi vida. Padre Celestial, conoces cada detalle de mis circunstancias y las preocupaciones que me agobian. Te imploro que, en tu infinita bondad, me concedas la provisión económica necesaria para saldar todas mis deudas. Abre las puertas de la abundancia y permíteme experimentar tu mano providente en mi vida financiera. Con humildad te pido que guíes mis pasos y me ayudes a tomar decisiones sabias y responsables con el dinero que me otorgues. Que esta ayuda financiera no solo sirva para aliviar mis cargas, sino también para aprender a administrar mis recursos de manera prudente y generosa. Señor, Te ruego que me permitas encontrar soluciones y oportunidades que me ayuden a superar estas dificultades económicas. Que tu luz ilumine mi camino y me guíe hacia la estabilidad y la tranquilidad que tanto anhelo. En tu nombre, confío y deposito mi fe, sabiendo que eres el proveedor de todas las cosas. Agradezco de antemano por tu gracia y por escuchar mi petición. Que tu voluntad se manifieste en mi vida y que esta ayuda financiera sea un testimonio de tu amor y cuidado. Con gratitud y esperanza, te presento esta oración, confiando en tu poder y misericordia. Amén. Poderoso Salmo 3 para ayudar a hacer trabajos difíciles y atraer bendiciones. Salmo 3 ¡Oh Jehová! ¡Cuántos se han multiplicado mis adversarios! Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí. No hay para la salvación en Dios. Sile ¡Más tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza! Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Sile Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a diez millares de gente que pusiera en cerco contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la quijada. Los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Sile Dios amado, hoy me acerco a ti con gratitud y alegría en mi corazón. Reconozco tus bendiciones constantes en mi vida y quiero agradecerte por todas las sorpresas felices que has traído a mi camino. Cada momento de alegría y cada regalo inesperado son un recordatorio de tu amor y cuidado constante. En este momento quiero pedirte humildemente que continúes bendiciéndome con sorpresas felices y con dinero inesperado. Sé que tu providencia es infinita y que tienes el poder de proveer para todas mis necesidades y deseos. Te pido que me concedas la gracia de recibir sorpresas que iluminen mi día y llenen mi corazón de alegría. También te pido que, si es tu voluntad, me bendigas con dinero inesperado que pueda aliviar mis preocupaciones financieras y permitirme disfrutar de una mayor tranquilidad. Confío en tu sabiduría y sé que tú conoces lo que es mejor para mí. Ayúdame a mantener un corazón agradecido y abierto a todas las bendiciones que me regalas, ya sean grandes o pequeñas. Que pueda reconocer tu mano en cada sorpresa y en cada momento de felicidad y que siempre te dé gracias por tu generosidad. Con humildad y expectación, pongo mi confianza en ti, sabiendo que estás siempre dispuesto a colmar mi vida con sorpresas felices y bendiciones inesperadas. En tu nombre, oro y agradezco por todo lo que has hecho y harás en mi vida. Amén. Salmo 4 para aliviar aflicciones y atraer dinero inesperado. Salmo 4 Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. ¿En la angustia me has aliviado? Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, hasta cuando volveréis mi honra en infamia. ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sile Sabed, pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama, y callad. Sile Ofreced sacrificios de justicia, y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón. Mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré, y asimismo dormiré. Porque sólo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Me despido de ustedes, queridos amigos de Alas Divinas, con profunda gratitud en mi corazón. Agradezco de todo corazón por las oraciones y peticiones que compartimos, y por las bendiciones financieras que Dios ha otorgado en respuesta a nuestras súplicas. Cada palabra dirigida a Dios en busca de ayuda con las dificultades económicas ha sido escuchada. Y respondida de maneras que superan nuestra comprensión. La generosidad divina ha tocado nuestras vidas, aliviando nuestras preocupaciones y trayendo soluciones inesperadas. Que nuestras voces de agradecimiento resuenen en el cielo, expresando la profunda gratitud que sentimos por las bendiciones que hemos recibido. Que sigamos manteniendo la fe y la esperanza en cada desafío que enfrentemos. Sabiendo que Alas Divinas sigue siendo un puente para nuestras oraciones y deseos. Que el camino que recorramos esté iluminado por la luz de la providencia divina, y que cada paso que demos esté guiado por la sabiduría y el amor de Dios. Me despido con cariño y gratitud, confiando en que nuestras voces seguirán siendo escuchadas en el cielo, y que la bondad divina continuará acompañándonos en cada paso del camino. Hasta pronto, queridos amigos, y que la paz y las bendiciones de Dios siempre estén con ustedes. Con cariño. Amén.